Tiene una excelente pantalla HD, un diseño que derrocha elegancia por donde se le mire, es un smartphone bastante rápido y opera con Android. Te presentamos el nuevo Motorola Razr HD, nuestro protagonista de este W Labs. Este equipo se caracteriza principalmente por tener una pantalla HD Super AMOLED de 4,7 pulgadas con una resolución de 1280 x 720 píxeles. Además tiene la capacidad de mostrar hasta 16 millones de colores. También cuenta con la protección de la tecnología Gorilla Glass. En cuanto a potencia, el Motorola Razr HD integra un procesador de doble núcleo de 1,5 GHz, acompañado de 1 GB en memoria RAM y 16 GB de almacenamiento interno, ampliables con tarjetas micro SD de hasta 32 GB. Todo esto es controlado por el sistema operativo Android 4.1.2 Jelly Bean. En cuanto a la cámara, nuestro protagonista integra una de 8 megapíxeles, la que integra funciones como autoenfoque, detección de rostro, estabilizador de imagen entre otras funciones, y también incorpora un flash LED. Además tiene la capacidad de poder grabar vídeos con calidad Full HD, con una excelente calidad y sonido estéreo. En conectividad es bastante completo, ya que tiene Bluetooth 4.0, Wi-Fi, DLNA, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct y GPS con GLONASS. También tiene la capacidad de poder conectarse a redes LTE 4G, además de integrar un puerto mini HDMI para conectar el equipo a algún televisor u otro dispositivo compatible. Como mencioné anteriormente, su diseño es bien elegante, con materiales de excelente calidad. Además cuenta con fibra de Kevlar, el que cubre por completo la cubierta posterior. También es resistente a las salpicaduras de agua para una mayor protección. Tenemos mucho más que contarte del Motorola Razr HD, así que quedas cordialmente invitado a que revises nuestro completo análisis ingresando a la sección WLabs de Wireless.com